El video es solo para coches, para recuérdelo al niño también, nada más. Que miedo que ella está escondiendo. Que verga, que verga de animal suyo ella. No le gustan las fotos a ella. Ah, ahí está ella. No le gustan las fotos a ella. Se está grabando. La gente es ella. Hola. Ella es la esposa. Hola. 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 Jajaja. Hola. 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 ¿Habla? Hola. faltaba como también 5 como te lo está pasando está bueno que tengo un papá que me hacía muchas cosas no te creo hasta el revés no lo come ahorita no, ahora quita y ahorita es el martel y alzel , y alzatiba y alzatiba